Padre Juan, necesito su consejo. ¿En qué te puedo servir, hija mía? Me dejé besar por mi novio. Bueno, eso no es malo si piensan casarse. Sí pensamos, padre, pero es que él quiere adelantar los acontecimientos. Seguramente se trata de un muchacho impaciente. Yo le digo que espere, pero él es muy necio y nos andamos peleando todo el día. Tal vez se trate de un muchacho inexperto. Ya ves que la juventud de ahora es limpia, inocente, no sabe lo que hace. ¿No sabe lo que hace? ¿Sabes, chiquitita? Hay una edad en que se descubre que cada mujer es distinta. Y para cada una de ellas se requiere de una, digamos, técnica especial. No es la misma táctica la que se tiene que utilizar para conquistar a una ama de casa en un supermercado que a una cierta viudita que llora desconsolada en un velorio. A ti, por ejemplo, estoy seguro que hay que tratarte diferente, chiquitita. ¿A mí? Sí. A una muchacha como tú hay que tratarla con cuidado. Procurar no ofenderla. Intentar convencerla sin que se dé cuenta. Chiquitita. ¿Cuánto sabe usted de mujeres, padre? ¡Ay, madre! No, 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 no.